Pongamos, digamos, un tiempo de acá a 10 años con prudencia. De acá a 10 años, pensás que más o menos ya podríamos estar hablando de la Argentina samaritana del mundo, siendo prudentes, ¿no? Yo me voy a jugar un poquitito, muy poco. Me apoyo en tu relato. Yo te digo que es antes. Me gusta, me gusta, me gusta. Yo pienso igual, pero bueno, también yo quería abrir el paraguas, pero yo pienso igual. Está bien, me diste el pie porque, no, 10 años, sí va a haber sus cosas, pero para mí es antes. No voy a jugarme con fechas, pero por lo menos me agarro de tu columna y ahí trabajo un ratito y cualquier cosa, te viene a vos, no me viene a mí. Pero, no, falta a mí, no falta mucho, por también estudios que hemos hecho, porque estoy con gente amiga, y por lo que a mí me han mostrado su hermano. Ahora, ¿qué pasa con los hermanos? Tenés que tener cuidado en qué. Que no, todo es literal. Entonces, vos te creíste algo, interpretaste mal, entonces después te decía, ah, espera, acá leí, vi, pero leí mal. Entonces, para mí no falta tanto. Después te contaré si se dan, hoy no hay nada, pero aparentemente hay cosas que se me van a dar a mí. Y eso me daré la pauta de que está cada vez más cerca. Creo que yo lo veo lo de Don Begris, no voy a ver lo del mundo, me parece por mirada, me parece, no soy tan camón. Entonces, pero bueno, me apoyo en lo tuyo, es como que decir, gracias, pero me juego. Me parece guisante, y un poco lejano a 10 años para acá. No, no voy a entrar, porque si no, viste, jugamos. La fecha solo de arriba la sabe, en dioro, hermano. Después se te hace la boca a un lado, y qué decir, hacer sagu y burbuja. No, quiero ser cauto porque justamente, a ver, yo cuando hablo de Don Begris, me estoy juzgando a qué, por lo que me mostraron. Me lo mostraron a él, pinté un cuadro que no habla de su parte física, habla de su parte espiritual. Pero ojo, me mostraron a un tipo, su familia, un montón de cosas, digo, y a ver si estos me están tirando, un cebo, mañana aparece el hombre y yo tengo que reconocer públicamente. No tiene nada que ver con lo que me mostraron. Entonces, bueno, no importa, soy sincero con lo que me mostraron. Pero bueno, va a estar, va a estar, es duro lo que va a ocurrir, es muy duro. Pero bueno, ¿viste? Como cuando un cuerpo, vos sabés mejor que yo, cuando un cuerpo está enfermo, tiene la crisis depurativa, después queda mejor, después de la crisis depurativa. La tierra está enferma, nosotros estamos muy enfermos, y por algo va a ser adelantado en Argentina, es evidente que va a ser un muestreo para el resto del mundo. Y tipos como vos, que te agradezco, o personas como vos, son de avanzada, y mañana van a ser actores de futuro. Hoy vos decís, estoy en soledad, o si estoy con los psicólogos de la verdad. Sí, no importa. Pero mañana, quien convoca no somos nosotros. Convocan de arriba, porque saben qué tenés de interior, que vos ni lo sabés, ni yo tampoco soy el mío. Y nadie se puede gastar de nada.